Un conejito, bueno, pero de juguete, bueno. Buenos días, ¿no es cierto? Mis queridos alumnos, estamos hoy día, ¿no es cierto? En la clase número 27 del lenguaje. Hoy día nos vamos a tratar de reconocer y reproducir el sonido de todas las letras que hemos conocido, incluso este que vamos a conocer hoy día, ya, por lo tanto, lo que hoy los invito a hacer es, usemos, ¿no es cierto?, la B, ya, o algunas veces la gente también le dice la B larga, pero la B, ¿no es cierto?, vamos hoy día a tratar de ver, ¿no es cierto?, todas las cosas que siempre hacemos cuando estamos presentando una valería. Primero, ¿no es cierto?, las presento aquí, ¿no es cierto?, formalmente, vamos a, ¿no es cierto?, a observar en la parte superior, que sería acá, ¿no es cierto?, la forma de escritura de la letra B para la lectura, ¿no es cierto? Recordemos que este tipo de letra la encontramos en elementos como esto que yo les muestro aquí, aquí, ¿no es cierto?, siempre que es el periódico, en las revistas, en los libros, después, ¿no es cierto?, si tenemos la posibilidad de ver algunas historietas de algún cómic, también nos vamos a dar cuenta que va a tener así este tipo de letra B, ¿no es cierto?, vamos a recordar que es la mayúscula, ¿no es cierto?, y esta es la minúscula. Después, ¿no es cierto?, en la parte inferior vamos a encontrar la forma de escritura, ¿no es cierto?, de la letra B, tanto mayúscula como la minúscula, y además, en este caso, ¿no es cierto?, nuestra amiga nos dice o nos muestra en los labios cómo deberíamos poner, ¿no es cierto?, nuestra boca para poder hacer el sonido, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, el sonido de que tenemos que tener la boquita así, entonces, ahí vamos a poder hacer, ¿no es cierto?, correctamente el sonido de la letra B. También, ¿no es cierto?, recordamos que todas las veces que hemos visto o conocido una nueva letra, sabemos que ellas forman cinco siglas más diferentes, ¿no es cierto?, con cada una de las vocales. En este caso, si yo... 1, la letra B con la O me va a salir del signo B, la B con la U, B, la B con la E, B, la B con la I, B, y la B con la A, B, ¿no es cierto?, entonces tendría B, 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 B y B. Estas cinco sílabas, ¿no es cierto?, unidas con las sílabas que hemos visto con las letras que hemos trabajado y con aquellas no es mejor que aún estamos por trabajar, van a formar, ¿no es cierto?, diferentes palabras. Yo aquí, ¿no es cierto?, les traje alguna de ellas, y vamos a descubrir también, al igual que en las consonantes o las letras anteriores, ¿no es cierto?, que la palabra, o sea, o la sílaba, ¿no es cierto?, escrita con nuestra consonante en estudio, en este caso la V, puede estar al inicio, ¿no es cierto?, como en este caso de bailarina o de bomba, puede estar al medio, como en el caso de tiburón, ¿no es cierto?, o puede encontrarse al final de la palabra, como en el caso de cubo, de barba, ¿no es cierto?, de robot, entonces vamos a tener, ¿no es cierto?, que estas cinco sílabas pueden encontrarse en diferentes opciones de las palabras, pero siempre va a estar presente, y, ¿no es cierto?, vamos a encontrar muchos elementos, como una bomba, ¿no es cierto?, una nube, un autobús, un búho, ¿no es cierto?, un cubo, una abeja, un tiburón, botones, bufanda, barco, bailarina, robot, bombero, barba, ¿no es cierto?, aquí yo les traigo algunos ejemplos de nuestra letra en estudio, ¿no es cierto?, formando palabras diversas, por lo tanto, lo que nos corresponde a nosotros en este momento, ¿no es cierto?, es poner manos a la obra, y para ello yo los voy a invitar, ¿no es cierto?, a que vamos a nuestro texto de estudio, al gordito, ¿no es cierto?, a la página 80, ¿sí?, 81, o sea, el 8 con el 0, el 8 con el 1, para que, ¿no es cierto?, nos pongamos en el texto de estudio, en el gordito, en el gordito, ya en el texto más grande, el más pesado, el gordito, como le decimos, nos vamos a ir a la página 80, el 8 con el 0, ¿no es cierto?, para que pongámonos a practicar, pongámonos, ¿no es cierto?, a pensar nuestro cerebrito, para que aprendamos, ¿no es cierto?, esta nueva letra, y la agreguemos ya a todas las que hemos trabajado durante este tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!